Como parte de los objetivos que hemos tenido como Junta Directiva, una de las cosas que hemos tratado de ir mejorando es el inicio puntual en las diferentes sesiones. El día de ayer lo tratamos de demostrar también, hoy nuevamente haciendo el esfuerzo tanto de Junta Directiva como de pedirle a los diferentes bloques y a los jefes de bloque para que los diputados pudieran estar presentes. Tratamos de hacer el esfuerzo para que avanzara la sesión. También lamentablemente solo una pregunta se pudo avanzar, pero la verdad para hacer la primera semana de la nueva Junta Directiva nos sentimos satisfechos con el trabajo que se hizo, se realizó el día de ayer, resaltando mucho el tema de la puntualidad, resaltando mucho el tema de que se busca detener los consensos para poder ir avanzando en leyes importantes del país. Ayer se avanza en una ley para poder deshacerse de todos los escritorios que ya son chatarra en las diferentes escuelas del país para que cuando los niños regresen puedan estar las aulas en mejor estado y puedan tener lugares más dignos de donde recibir clases y que los escritorios que se tengan sean de buena calidad. Así mismo vamos a seguir en las siguientes semanas tratando de buscar los consensos, tanto en agenda económica, tanto de reactivación económica para que los guatemaltecos puedan tener oportunidades, el tema del empleo, buscando el apoyo para la mujer y la niñez. La siguiente semana nuevamente intentaremos aprobar la ley de RENAP para que el DPI no venza en el próximo año, para que no puedan atrasarse con los trámites de todos los guatemaltecos, exonerar a la Cruz Roja guatemalteca de algunos impuestos para que pueda tener más equipo, para poder brindar un mejor servicio. Y así algunas leyes sociales que más adelante seguirán consensuando con las distintas bancadas y los distintos jefes de bloque. ¿Es lo que necesitan los guatemaltecos en este tipo de proyectos, diputados, para que puedan salir adelante en la economía y superar los problemas? Totalmente, yo creo que el Congreso de la República es la representación social de todos los guatemaltecos y estamos representando a nuestros departamentos, a nuestros distritos, a nuestros sectores y estamos aquí para velar por la aprobación de leyes que sean de beneficio para la población. Vamos a tratar de desentrampar la agenda legislativa que el último año costó que se tuvieran avances importantes, pero en este nuevo año vamos a tratar de tener ya dos días de agenda legislativa para poder aprobar más iniciativas que sean en beneficio de la población. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.